Voy a rifar mi corazón Subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito Mi amor tan pobrecito Quiero alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No me interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Pobre siéndolo por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Subastándolo, subastándolo, ofreciéndolo voy No quiero dejarlo solito Mi amor tan pobrecito Quiero alguien que sepa amar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No me interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Pobre siéndolo Por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Subastándolo, vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Pobre siéndolo Por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón Voy a rifar mi corazón